Soy Aarón Mesa Montoya, tengo 25 años y nací en Chinandega. Llevo 9 años en el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, donde he crecido política y profesionalmente. Me integré al Movimiento Deportivo Alexis Arguello a través de la Federación de Estudiantes de Secundaria, impulsado por mi familia militantes sandinistas. Me gustó mucho el tema de la promoción al deporte y el crecimiento que se le da a nuestros jóvenes desde nuestro departamento. Lo que más me gusta del Movimiento Deportivo es la promoción al deporte, permitiéndome así el crecimiento y conocer muchas disciplinas deportivas y también relacionarnos con los jóvenes, aportando a nuestra revolución. A mí lo que me motiva a estar en el Movimiento es el crecimiento de los jóvenes atletas. Nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional está siempre pendiente de la promoción del deporte y nuestro trabajo como Movimiento Deportivo es acercar a no todos los jóvenes a la práctica y recreación sana. Realizamos estrategias para masificar la práctica deportiva. Damos seguimiento a atletas de alto rendimiento y promovemos la proyección de talentos a través de encuentros deportivos, torneos y ligas. Desde que Aarón empezó el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, dio un giro total. Lo he visto ser responsable, lo he visto estudiar y trabajar a la vez para desarrollarse de la mejor manera en el ámbito. Recuerdo hace muchos años atrás cuando su inicio le tocó hablar en público. Eso fue demasiado divertido porque él tenía que dar una entrevista grande y solo dijo tres palabras. Hasta el momento y todavía no seguimos burlando de él. Él sabe que lo admiro mucho por su responsabilidad, por su labor y lo que aporta a la revolución con la juventud. Me parece bien que los jóvenes tomen protagonismo como líderes y más mi hermano porque por lo mismo que ya lo repetí antes, me llena de orgullo saber de que cuenta con ese don y esa aptitud. Actualmente estudio Educación Física y Administración de Empresas para fortalecer el Movimiento Deportivo Alexis Arguello. Este movimiento ha sido una escuela para mí, enseñándome disciplina y trabajo en equipo. Me siento orgulloso de celebrar 45 años de nuestra revolución de avance y dignidad. Trabajamos motivando a nuestros jóvenes a que se involucren en nuestro proyecto deportivo. En este 45-19 asumimos el compromiso de seguir fortaleciendo el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, promoviendo el desarrollo de los atletas y trabajando por una Nicaragua mejor. ¡Viva la revolución y viva Nicaragua! 45-19, la patria, la revolución.